Si el ministro del interior o el ministerio del interior anunció que la sentencia de 15 años de prisión del teniente de la policía Marlon Erick Villegas Córdoba no se ejecutará y podrá seguir su proceso en libertad por el deceso de Everdiles Cotrina Ramos durante una detención en el año 2018 ocurrida en Cajamarca. De tal modo, a través de sus redes sociales, el ministerio del interior resaltó que esta medida se da gracias a la apelación interpuesta por la Defensoría de la Policía y concedida en la víspera por el Poder Judicial. Asimismo, resaltan la actual gestión del ministro. Bueno, acá es un floro ya que le dan flores que le quieren lanzar al ministro. A ver, este es el comunicado del ministerio del interior. Dice este comunicado que se compartió en las redes sociales. Solamente voy a leer el primer párrafo porque el otro es el chamullo y son flores y es una sobodería el ministro. El efectivo no irá a la cárcel y seguirá su proceso en libertad gracias a la apelación interpuesta por la Defensoría de la Policía y el Ministerio del Interior y concedida en la víspera por el Poder Judicial en Cajamarca. La verdad que a mí me genera tirria. Como decía un ex ministro de Estado, Pedro Franqui, cuando hablaba de los impuestos a las riquezas de los trabajadores y de las personas aquí en el país. Este ministro en una ocasión utilizó un término. Él dijo, a mí me hinca el hígado. Y les voy a ser bien sinceros. A mí me hinca el hígado cada vez que veo un comunicado en la cual solamente pretenden levantarle la imagen a una autoridad pública, un funcionario público. O sea, liderado, por disposición, gracias a el alcalde, por disposición del gobernador, por disposición, gracias a las gestiones. A ver, es su chamba. Primero que darle es su chamba. Y no es que el ministro haya defendido personalmente en la audiencia judicial a la policía. Y además el ministro es un ave de paso. Y las instituciones públicas deberían hacer valer su trabajo o los que redactan un comunicado deberían hacer valer su trabajo por su capacidad laboral y no por andar lustrándole los zapatos a una autoridad para que quede bien. Para que digan, ah, miren, qué bueno, el ministro se sienta complacido o la autoridad municipal, regional o de alguna dirección se sienta complacida porque ponen su nombre en el comunicado. Gracias a, por disposición de, liderados por, no, a ver, eso es una subonería barata. Creo que las autoridades deberían entender, pero les gusta enviosarse y luego sacan esas actitudes beligerantes como la que hemos visto en los últimos tiempos del ministro del Interior, Juan José Santibáñez.